Mi nombre es Ricardo Ajo, alcohólico de 30 años, 30 años, ha sido un día, unas 24 horas muy interesantes para mí. Yo subo bastantes cosas en las redes sociales y la gente por veces dice que no lo leo. Y sí, si vieran que yo me tardo por lo menos en todo lo que mando todos los días, por lo menos pierdo una hora de mi día. Me despierto a las 5, la noche anterior tengo todo preparado y lo he estudiado antes y después lo mando. Pero como lo hago entre mi trabajo y lo hago, hay un montón de cosas que manejo también. Y he estado emocionalmente bien hecho mierda. La palabra la tengo que decir, emocionalmente he estado bien mal. Porque yo lo permití. Yo permití de que ciertas cosas ocurrieran, pero porque yo quería ver las cosas diferentes, aunque sabía que las cosas no eran así. Pero también analizando un montón de las cosas, yo soy culpable de todo eso. Todo lo que está ocurriendo y todo lo que me ha ocurrido, yo soy culpable. Nadie más es culpable. Porque nadie dijo, anda a la verga, anda a tomar. Nadie dijo, tus acciones te van a causar de que fracasaras. Yo tuviera un buen título ahorita, que fracasara en Augusto también, con tanto trabajo, que de riguete termiera a mi familia ya. Y termine aquí y también venga aquí. En vez de superarse uno, venga y hacerse leña otra vez 15 años. Eso es, analizándolo uno, es increíble como una persona solita se mortifica. Y con esto que ha ocurrido, de que estoy mirando tantas cosas en otra luz, y siendo el cumpleaños de mi mamá hoy y mirando fotos de mi hijo con mis sobrinos ayer, son tantas cosas que se te meten a tu cabeza. Porque si no hubiera hecho y no hubiera vivido mi vida como la viví, yo estuviera en esa foto. Yo estuviera con mi mamá, besándola, abrazándola. No estuviera preocupado de, o estuviera ahí con mi hijo mirándolo. Hasta dar cuenta que está invisible. Ajá, pero uno no puede. Y yo, honestamente, yo estoy tan admirado. Estoy tan admirado porque lo que ha pasado Octavio, yo, si a mí me llegara a pasar eso ahorita, no sé si, no sé cómo reaccionaría. No sé, porque para mí, para mí, para mí mi mamá, antes de que nació mi hijo, era lo más importante en mi vida. Porque fue mamá y papá. Y mi mamá siempre me dijo, esperate a que tengas un hijo, y tu hijo va a ser prioridad, y después voy a ser yo, y cabal. Pero, el día que le pase algo a mi mamá, yo voy a estar destrozado. Yo admiro, te admiro, totalmente te admiro. Porque, esa es una fuerza de que puya. Es una fuerza increíble. Es increíble. Y, por veces, las personas dicen, le preguntan de que por qué hablo y digo a todo el mundo que soy un alcohólico. Porque, por el trabajo que yo tenía antes, y por la gente que me conoce, la gente no sabía que tomaba. Hay gente que sí, gente cercana a mí, que sí sabía. Gente superior a mí, sabía. Pero gente que estaba bajo mí, no sabía. Y, ahora, a todo el mundo le digo, yo no tengo nada que esconder. A mí, no me da igual. No me están manteniendo. Y si, analizando las cosas diferentes, a cuántas personas no he destruido yo por mi alcohólico. Primordial, he afectado a mi hijo. Lo que más le duele también es haber afectado a mi mamá. Porque, por mi culpa, por tanto problema que yo le di, me dio diabetes, he afectado a mi familia entera. Porque, sin que lo crean, con mis hermanas mayores y mi hermana menor, no había nada de comunicación. Primera vez, en tantos años, en más de 20 años, que saludo a mi hermana pequeña en su cumpleaños. Y es porque no la saludé directamente, sino que por todo el mundo mandé un mensaje. A mi hermana mayor es con la que tengo un poco más de comunicación ahora y antes. Mi hermana mayor no creció con nosotros. Mi hermana mayor no se fue a los Estados Unidos, se quedó aquí. Y yo, cuando ella llegó a los Estados Unidos, yo no la traté bien. Ella no merezco que se haga buena gente conmigo. Y ahí las personas que se han acercado a mí emocionalmente, yo las he destruido. Las he destruido por mi alcoholismo. Por mi alcoholismo no pude mantener una relación. Y si uno lo piensa, imagínate qué leña ha sido uno, qué tan mala persona ha sido uno. Y que todavía haya gente que se preocupa por uno. Que todavía, por lo menos ahora mi mamá, mi mamá estaba, estuvo contenta. Mi mamá estaba contenta hoy. Y son las cosas de que uno, yo tengo que aceptar. Yo, honestamente, mi delito no fue droga. No fue, lo que hice, cruzar la frontera, decir ciudadano americano. A no ser, ese es un cargo federal. Son 10 años, pero paja, no regresas. Tengo dos DUIs. De esos dos DUIs tienes que pedir perdón estatal. De aquí que se tarde, ¿qué voy a ir a hacer? Para mi edad, ¿qué voy a ir a hacer? No voy a, no voy, no voy a, para yo, yo no le tengo la lógica de regresar. No tengo la lógica de regresar. Por eso, a mí me dieron 10 años. 10 años me han dado. Ya llevo 15. Yo no le insisto a mi mamá de que le pida por 10. ¿No? Yo tengo que, yo tengo que aceptar la realidad. Tengo que aceptar la realidad. Y tenés que, tenés que aceptar de que aquí va a ser tu vida. O termino mi vida aquí en El Salvador, o me voy a Europa, o me voy a Canadá, o me voy a Australia. ¿Vas a El Salvador? ¿Cómo lo que no te vayas para Miami? ¿Para Caspula? Hay opciones, hay opciones. Pero, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí he notado bastante de que para una persona nueva, porque apenas tengo 5 meses en este proceso, son 5 meses. Pero imagínate, 5 meses después de 30 años, y después de borracho, pero borracho de calle, borracho cantinero. Porque aquí ni se fue. Yo te iba a comprar el barro. Malita es cara la última. Ajá. Y la verdad es que una persona que ha sido alcólica y ha hecho las cosas, lo peor es mirar a gente de que hace las cosas. y quieren esconderlo con un dedo, solo quieren esconderlo con un dedo ¿de qué sirve eso? no le encuentro la lógica y en mi caso yo he destruido tantas personas pero con solo de que una persona llegue a entender y captar que es vivir sobrio y le ayudes para mí es suficiente por lo menos una persona que ayudes a que pare de alcohol es lo mejor que puedes hacer porque estás regresando un granito de lo que has hecho mal a la sociedad y quiera ser o no cada persona que está aquí que tiene tiempo y se mantiene firme en el grupo es un ejemplo para todos es un ejemplo para cualquier persona que esté en la cantina o que diga que es un bolo social es un ejemplo que se puede hacer porque y hay otro factor si la persona no está lista para entrar a este proceso de nada sirve de nada sirve no te va a servir para nada sentarte ahí todos los días si no aceptas que sos un alcohol y que has tocado fondo no funciona te estás mintiendo solo estás perdiendo dos horas de tu vida así de simple porque si no estás listo para quedarse padre y y la persona al entrar no puedes correr y aunque la gente se moleste por veces pero yo leo a mi paso porque si me están diciendo que esto es para toda la vida un niño nace no nace corriendo nace primero se tiene que dar vuelta al lado después se tiene que dar vuelta hacia su estómago después se tiene que parar poco a poco después empieza a gatear después se empieza a tratar de caminar tambalea cae camina un poco después de caminar un poco más rápido corres es el proceso de la vida hay tanta literatura ahí en cinco meses yo no me voy a estar clavando en todo lo que tengo ahí oiga poquito a poquito porque ¿qué va a pasar después? ¿qué va a pasar después? estás oyendo después te vas a ¿qué vas a hacer después? puedes ser la persona conociendo todo de pie a cabeza pero ¿de qué te va a importar si no lo practicas? si no lo practicas si solo lo predicas es como gente hay gente de todas las religiones hay que admitirlo de todas las religiones que están en una tribuna te predican te dan el sermón del monte pero salen y hacen sus cosas al lado yo voy santo conmigo no es para mí para mí para mí lo tomo lo tomo 24 horas al día y lo estoy tomando con un compromiso del resto de mi vida y lo estoy tomando con una serenidad porque puya me han pasado un montón de cosas de que si la mitad de las cosas que me han pasado me hubieran pasado hace 6 meses estuviera en la cuñeta tomando ahorita porque ha sido un golpe emocional pero bien no pensé que me iba a pasar no pero son cosas de que yo los causé yo los causé y después pensando después pensando después pensando en mi mamá ese es otro golpe porque lo que le pasó a él me puso a reflexionar bastante yo por mis acciones no voy a estar ahí el día que le llega a pasar algo a esa persona tan importante en mi vida y sabes lo mal que me voy a sentir sabiendo de que esa persona hizo todo el esfuerzo fue mamá y papá hizo todo a su poder para darme lo mejor y que hice yo aproveché solo para tomar yo te voy a preparar hijo que voy a hacer otro otro pero él la vio él la vio eso es diferente porque la vio pero aguantó el golpe pero aguantó el golpe Octavio no Octavio no la vio eso eso es totalmente diferente todos ustedes piensan de que hay gente aquí que quizás no tiene ese ese vamos te va a doler y eso yo lo sé o no te va a doler hay gente aquí que amamos a nuestras madres hay gente aquí que amamos a nuestros padres yo en mi caso a mi padre nada nada vos amas a tu papá y todos tenemos ese ser esa persona al cual tenemos ese amor hacia yo mi hijo primordial y y mi hijo si él llega a aprender por lo menos una lección o algo de lo que yo he hecho y para un día antes de lo que yo paré digamos yo paré a los 30 años y si Dios espero que Dios no lo permita pero si me dijo que es a tomar y si él para a los 29 años si yo le salvé si yo le salvé un año de miseria para mí es suficiente porque ese año de miseria que él no llegue a sufrir ese año es el mejor regalo que le puedes regalar a una persona si le quitas a un alcohólico un día de miseria es el mejor regalo que le puedes hacer a alguien porque ese día de miseria que le está salvando a esa persona le está dando ese ese día más o esa hora más de vida feliz y eso analizándolo bien como no fuera mi vida diferente si hubiera parado un mes antes seis meses antes un año antes dos años antes pero tampoco me voy a poner a llorar y decir yo llorar y decir la regla ya estás igual a llorar lo único lo único que puedes hacer es salir salir de aquí con la cara alta mañana te despertás y empieza a 34 horas y llegas a tener algún problema háblalo háblalo porque ese es otro problema si te lo encerrás te sofocás y yo soy una persona que casi no me gusta hablar de mis problemas mejor los aguanto y no los hablo tenía una persona con quien hablaba y ya no voy a poder voy a tener que encontrar otra por lo menos hoy hablé con mi mamá una hora y media y me gustó hablamos de esa hora pero bueno tengo el resto de mi vida mi vida chau 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 chau